¿Qué tal? Buenos días, Miku. Hola, buenos días. Nada, ¿qué tal? Simplemente preguntarte cómo está el vestuario, cómo está el equipo para ese trascendental partido del domingo ante el NOMAS. ¿Es el equipo enchufado? Sí, claro, el equipo mantiene la línea de las últimas jornadas. Somos conscientes de que el fin de semana no sumamos tres, pero eso no nos ha desanimado para buscar el objetivo que tenemos ahora planteado enfrente y seguimos con la misma ilusión y enchufados como hemos estado en las últimas semanas. Buenos días, Miku. Buenos días. Me gustaría trasladarte dos. En primer lugar, preguntarte cómo estás, porque ayer te veíamos en la parte final del entrenamiento, un trabajo individualizado al margen de los compañeros, simplemente saber cómo estás. Y luego, no sé si lo de todas las semanas, después de afrontar finales prácticamente cada domingo, si tenéis ganas de sellar esta meta nueva que tenéis, que es la primera federación, y acabar cuanto antes la temporada. Si tenéis ganas de que esto se acabe ya con ese objetivo secundario cumplido. Gracias. Bueno, la primera pregunta. En cuanto a mi situación personal, me encuentro bien. Simplemente es regular las cargas, continuar con el trabajo que venimos haciendo hace un par de semanas en el cual vamos midiendo las cargas de trabajo y siempre enfocado en llegar en la mejor manera para el fin de semana y si el entrenador lo considera oportuno, participar. En ese sentido, pues servicios médicos, fisioterapia y entrenadores son los que llevan los tiempos y yo, bueno, al final el mandado que soy, yo hago lo que me dicen. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí, obviamente quisiéramos terminarlo lo más rápido posible, pero bueno, a veces no se suceden a seguir tan rápido las cosas y toca trabajarlo más. El equipo tiene ganas de conseguir este objetivo, como tú dices, secundario, porque no era el que nos planteábamos al principio del año, pero la realidad es que es el que tenemos hoy en día a la mano y tenemos que ir a por él, ¿no? Ojalá nos gustara a todos, no sé, a la primera semana hacerlo rápido, pero el fútbol es así y bueno, toca esperar más tiempo, pero seguimos con la meta fijada en conseguir el objetivo. Sí, me curioso que planteaste precisamente por el desgaste, ¿no? De jugar tantas finales. Se ha hablado mucho del término final toda la temporada, en la Coruña, ya lleva unos años no hablándose demasiado del término final. No sé hasta qué puntos os desgasta, ¿no? Es que cada vez que viene un partido cruz, el siguiente ya es una final. Bueno, lo que se ha dicho otros años no te lo puedo comentar, pero sí es cierto que este año yo creo que por el formato básicamente de la competición ganabas un partido o dos y parecía que ya estabas arriba y que era todo color de rosas y como esta semana, pierdes un partido y ya parece que la cosa es una catástrofe. Ya como tú dices, se habla de final o partido trascendental. Yo creo que el calendario este año, por las decisiones que se han tomado para la nueva categoría, todos los partidos han adquirido ese matiz de partido trascendental o cuando nos sumamos tres, el siguiente partido es una urgencia importante. Pero el equipo está tranquilo en ese sentido. Yo creo que nos tomamos todos los partidos con la misma digamos presión, ¿no? De sumar tres, da igual como sea. Y en ese sentido estamos. Lo que pasa es que si es verdad este año que cuando perdemos un partido pues parece que lo hemos hecho rematadamente mal y que todo lo que hemos hecho antes no vale de nada y cuando ganamos se ensalza demasiado. Yo creo que hay que mantener la regularidad mental sobre todo, saber que esto es un deporte y que nuestra intención siempre es sumar tres puntos, ¿no? A veces las cosas salen, a veces no, pero ni una, ni tan tan, ni tan poco como se dice, ¿no? Yo creo que mantener ese plano regular en el aspecto mental es súper importante para el equipo. Con este tema del que ya venimos hablando ahora todo en las finales, yo quería preguntarte por quizá un aspecto positivo, no sé si prácticamente desde el día después de jugar en Ferrol casi venís jugando como eliminatorios de playoff, porque no teníais margen de error, no teníais red para jugar. Quizá habéis acabado acostumbrándose y sintiéndose incluso cómodos en este tipo de situaciones de ganar o ganar, porque sí que dices que todos los partidos son de tres puntos, pero bueno, hay algunos donde te puedes permitir una bala extra, aunque no queráis, ¿no? Ahora es como si el equipo ya se ha acomodado a vivir así sin margen. Bueno, hemos jugado este año muchos partidos, así como tú dices, a ganar o ganar y parece que el equipo se siente cómodo en esa situación. Mira, yo lo he vivido en otros clubes y aquí creo que no es una excepción. Los clubes grandes tienen estas cosas, que cada partido tiene la obligación de ganar y de hacerlo bien y este club no es para menos. Por todo lo que representa, cada partido es así, ¿no? O yo lo siento así, o lo vivo yo así. Por lo que es este club, pues cada partido tiene que ser una exigencia interna de nosotros de sumar los tres puntos y de hacerlo bien, porque la grandeza de este club es lo que representa. Este año, pues como te decía, por el calendario y por el formato, se han dado muchos partidos en esa situación, en esa tesitura, y el equipo a nivel mental, sobre todo el que yo lo achaco mucho a nivel mental, lo he visto muy preparado para jugar todos estos partidos y el domingo tenemos otro y estoy muy confiado que en nuestra casa, con el doble de gente, que bueno, siempre ayuda, pero me gustaría que hubiera más, el equipo mentalmente está preparado y vamos a ir a por el partido. Hola Miku, yo quería preguntarte un poco si cambia el enfoque o si es más fácil motivarse o afrontar el partido con un frente de este buen equipo como el Lumance, que en teoría era un rival del mismo nivel, digamos, del deporte y con el mismo objetivo. Mira, yo no creo, yo creo que la motivación es individual, de nosotros, por nosotros, por nuestro escudo, por el club, por lo que representa nuestra... Yo no creo que la motivación sea, bueno, viene el Numancia, estoy más motivado y voy, por ejemplo, el fin de semana al campo del Angrego, que no lo conozco, que es artificial y que voy desmotivado. Pero yo, a nivel personal, eso sería un error, yo lo vivo con la misma intensidad, juego aquí o juego con mis hijas al futbolín, que les quiero ganar y si les puedo meter 10 goles, mejor que uno, ¿no? Por el espíritu competitivo que yo tengo y creo que el equipo lo tiene. Sería un error caer en eso, ¿no? Obviamente, el Numancia es un rival en esta categoría de mayor nombre, digamos, pero al final nuestra motivación, por lo que representa este club, por todo lo que arrastra atrás, tiene que ser la misma siempre, juguemos aquí, juguemos en un campo de piedras o donde juguemos. La motivación es llevar este escudo y sumar los tres puntos siempre. ¿Ahora una pregunta más? Repito Rente, está en la copia, voy a dar la mano. Hola, ¿qué tal, Mico? Muy buenas. Estamos hablando mucho durante esta rueda de prensa y probablemente durante toda la semana del aspecto mental, del aspecto de la motivación, de cómo ha pasado factura o no la derrota frente al langreo o el hecho de no tener ese primer objetivo de ascender y tener que ir al objetivo secundario. A nivel personal, pues claro, si te preguntaba a nivel grupado, a lo mejor es demasiado extenso, ¿no? Pero tú, a nivel personal, ¿cómo haces para trabajar a nivel mental, a nivel anímico? No sé si hay algún tipo de ejercicio, permíteme un poco la expresión, para seguir con esa motivación, con esa capacidad mental o con esa concentración mental, o es algo ya innato de un profesional o algo innato en ti. No sé si haces algún trabajo específico, más allá de lo táctico, físico, tal, pero más allá de eso, algo específico para a nivel mental mantenerte motivado y mantenerte con ganas a pesar de que, eso, el objetivo era uno y ahora hay un objetivo secundario. Bueno, mira, a nivel personal, que la pregunta es más personal, llevo mucho tiempo trabajando la mente. La mente es nuestro músculo más fuerte. Si tú en la mente te trazas un objetivo y trabajas para ello, el cuerpo y el universo gira para lograr ese objetivo que te has planteado. Llevo mucho tiempo sesiones de meditación, saber reconducir tus energías, no desgastarte con cosas que no tienen el peso para eso. Realmente centrarte y mantenerte enfocado en lo que te puede dar o te puede conducir hacia el éxito. Praticar la resiliencia es muy importante. Hoy en día, con la situación que está viviendo el mundo, el hecho ya de estar vivos y de estar sanos, creo que ya es bastante motivación como para afrontar el día a día. Y Dios nos da cada día como una nueva oportunidad de poder vivir y de hacer algo diferente y de hacer algo trascendental. Cada uno de forma individual. Y por ejemplo, en mi caso, que pertenezco a un equipo de fútbol, tratar de poner mi granito de arena o lo que yo pueda aportar para el bien colectivo y el bien común. Yo soy muy fuerte a nivel mental. Ustedes no me conocen a profundidad, pero yo lo que mejor tengo es la mente. Yo no me detengo por nada, no me deprimo por nada, nada me derrumba. Los únicos que me pueden tocar la fibra son mis hijos y gracias a Dios están de mi lado. Entonces, yo afronto todo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Y yo tengo mucha fe y mucha convicción y estoy súper, súper concentrado en que el domingo va a ser un buen día para nosotros y al final del partido vamos a estar contentos. ¿Javi Torres de Galega? En ese sentido, Miku, entonces, por todo lo que has comentado ahora, después de esa pregunta de Pepe, un partido como el del domingo, a ti te motiva más especialmente, porque sabes que es un encuentro que prácticamente no se puede fallar y tú eres el típico de partidos que te gusta, jugarlos para poder ayudar al equipo a sumar de tres. Claro, cuando yo era joven y empecé en el mundo del fútbol y me tocó estar en primera división, en primer club que fue el Valencia, yo aprendí eso allí. Un club grande tiene que ganar todos los partidos y tiene que ir a por los tres puntos siempre. Independientemente de circunstancias externas o de lo que ocurre en la clasificación, los clubes grandes piensan así, y luego cuando estuve en el Celtic de Escocia lo pude ratificar más porque me di cuenta que allí todo lo que no era ganar era como un fracaso, y aunque ganamos la liga y perdimos tres partidos, esos tres partidos fueron una catástrofe esas semanas. Y aquí pasa lo mismo, llegas a un club donde yo veo por los pasillos de Riazor, veo las copas, veo las fotos, recuerdo de niño los grandes eventos que en el Depor participó, la repuntada de la Champions, cuando ganaron el centenariazo, cuando ganaron la liga, y te das cuenta que el club tiene esa grandeza, que te exige estar siempre preparado, y a mí me gusta jugar esos partidos con la presión. Yo he jugado mi carrera a partidos desde muchísima presión, y aunque yo parezca un tipo frío o que no lo siente, por dentro estoy con ese fuego competitivo, pero yo no lo exteriorizo, sino intento mantener esa calma que a veces parece demasiada calma, pero eso no quiere decir que no lo esté viviendo con la intensidad necesaria, y como te digo, traslado eso al grupo, le intento transmitir a los muchachos que tienen que estar tranquilos, pero sabiendo con la responsabilidad de lo que nos jugamos, porque yo creo que con la tranquilidad uno puede tomar mejores decisiones dentro del campo. Sí, es un rival a tener en cuenta, con jugadores también algunos, o en su mayoría de segunda A, en esta segunda fase ha ganado los dos partidos, pero no lo veo mejor que nosotros, ni mucho menos, lo veo un rival al que hay que tener en cuenta, el que respetamos mucho, como todos los rivales, en esta fase ha ganado los dos partidos, nosotros, mira, el otro día, si yo meto la que tengo, o Diego al primero en boca, ganamos el partido, porque era un partido que se definió por un detalle mínimo, al final ellos han hecho seis puntos, nosotros tres, pero nosotros estamos por delante de la clasificación, y nuestra intención es cuando acabe el partido seguir así, así que sí lo hemos estudiado bastante en profundidad, porque el entrenador que tenemos hace muy bien esa labor y nos transmite todo lo del equipo rival, pero no te lo voy a decir. Por cierto, solo una cosita, si le han dado muchas vueltas a esa acción de la jugada del otro día, de esa ocasión clarísima, que bueno, que muchos pensamos que había entrado. Ya está yo, ya está yo, pero sí, bueno, la verdad es que cuando yo hago el recorte, el balón pica y se me va un poquito larga, y por eso yo extiendo, y la única forma que tengo de patear era hacia ese lado, yo le he comentado con los compañeros que me decían, oye, si la cruzas, tenías el arco abierto prácticamente, porque el portero estaba en un lado, pero a mí el pie, el tobillo mío, no me da para girar y darle al balón hacia ese lado, entonces le intento puntear hacia el sitio que vi que podía llegar y se fue por un centímetro, pero bueno, son detalles y es algo que, pues, en ese sentido lo leo con el entrenador y siempre trabajamos para mejorar y, joder, claro que me duele, porque yo sé que si la metía, ganábamos el partido, el minuto que era, y con el campo, pues, el detalle hizo que la balanza se decantara hacia el otro lado y me jode a nivel personal porque estoy bien, estoy creando ocasiones, esperemos que el domingo, pues, entren y podamos estar contentos todos. Muchas gracias, Nico, gracias a todos. Muy amable, gracias a ustedes, chao. Gracias. 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 Gracias.